Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Shakira es una cantante colombiana famosa en el mundo entero, por sus canciones y por sus excéntricos bailes, y seguramente es un buen ejemplo para analizar su dieta y ejercicio dentro de cómo se cuidan los famosos. Tenemos exactamente la dieta que sigue Shakira para lucir ese cuerpo estilizado que saca en sus videos, una dieta calculada y basada en 5 comidas. En el desayuno se toma un vaso de zumo de naranja, un plato de melón con queso cottage, una rebanada de pan integral y un café o té con un poco de leche descremada. A media mañana acostumbra comerse una manzana o dos kiwis, también un melocotón con medio yogur bajo en calorías. A la hora de la comida, Shakira come un plato de espagueti o cualquier tipo de pasta, una ensalada de lechuga y tomate, carne asada o pescado cocinado con media cucharada de aceite de oliva, y como postre, una fruta. A media tarde, se come un yogur bajo en calorías o un vaso de zumo de tomate. Para la cena, elige una sopa de verduras, dos rebanadas de pan integral, un melocotón o manzana, también puede ser una gelatina baja en calorías. Además, evita a toda costa el cigarro, el alcohol, el café y las golosinas. Y nunca olvides beber dos litros de agua diarios. El secreto principal de Shakira es dormir al menos ocho horas diarias. Así siempre estará descansada y con una buena actitud para realizar sus sesiones de ejercicio diario, el cual se basa básicamente en correr o bailar. Además de sus entrenamientos para las coreografías, va a clases de baile árabe dos días a la semana y realiza ejercicios de pesas todos los días. Creemos por lo que podemos ver en las fotos y videos que esos ejercicios de pesas no deben de ser muy exigentes, basados en las largas series con pesas pequeños, ya que no se le ve ningún músculo grande. Ha reconocido que en un principio no hacía casi deporte y se creía que con los masajes que recibía era suficiente para drenar la grasa por su adicción al chocolate. Pero se ha dado cuenta que los masajes no sirven para adelgazar. Si quieres aprender a bajar de peso de una forma eficaz y saludable, entra en el enlace que te dejo en la descripción del video. Si te gustó el video, clica en el botón me gusta. Así ayudas a más personas a que obtengan esta información. Suscríbete al canal y así obtendrás información que publicamos constantemente. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.